El día de hoy vamos a estar trabajando con el saber digital de manipular archivos de nuestra primera unidad manejo de sistemas digitales y como hemos visto pues cada saber digital tiene una definición. En este caso es el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para la manipulación como puede ser copiar, pegar, borrar, renombrar, buscar, comprimir, convertir, entre otras cosas. La edición tanto del contenido como de sus atributos, la transferencia de archivos ya sea de forma local o a través de otros tipos como por ejemplo la proximidad que es bluetooth, casting, airdrop, nfc o de forma remota. Bueno, algunos de estos elementos ya los hemos visto en el primer saber digital, así que el día de hoy vamos a estar explorando más acerca de la manipulación, la edición y también el envío o la transferencia de forma remota. Pero antes de iniciar me gustaría saber que es lo que ustedes entienden por archivo, esta palabra que hemos usado muchas veces, archivo, oye pásame este archivo, oye no me llegó tu archivo, pero que es un archivo, hablando en este caso obviamente informáticamente, es decir a través de un archivo digital. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es un conjunto de ficheros informáticos o de datos, de acuerdo, que están organizados de cierta forma, o sea en donde la información se organiza de cierta forma y esta organización es lo que le da el atributo de formato, formato de archivo. Y eso es lo que vamos a estar platicando ahora. Bueno, pues hablando nuevamente de esto de los archivos, como les decía, los datos que nosotros utilizamos y que podemos transferir se guardan en ficheros informáticos. La forma en cómo están organizados dichos ficheros, la forma en cómo están organizados dichos ficheros es lo que nosotros vamos a conocer como formato de archivo. Entonces, en general un archivo, pues es un conjunto de información, es un conjunto de datos que almacenan cierta información. Entonces, pues todo va a depender del tipo de información y la forma en cómo esta esté organizada es el tipo de archivo que yo voy a tener. Aquí, pues en esta imagen podemos apreciar algunos formatos de archivo, pero no son los únicos. Aquí, por ejemplo, tenemos los PDF, los TIFF, los MOB, los SWF, los PSD, los WMA, los DOC, los AI, los XLS, los Font, los FLA, los REAL, bueno, los PPT, algunos de los más conocidos. Pero no son los únicos formatos que existen, ¿de acuerdo? Ahora, en principio, la organización de los archivos debería ser transparente para cualquier usuario. Esto significa, pues obviamente que todos podríamos, deberíamos tener la capacidad de saber qué es lo que contiene un archivo. Y deberíamos también tener la capacidad de poder visualizar, reproducir, leer a través de cualquier programa. Pero, esto no es posible porque los diferentes formatos no suelen ser compatibles entre sí. Vamos a estar hablando un poquito más a fondo de este más adelante. Pero, nada más por adelantar un poco, si yo quiero, por ejemplo, abrir un formato PDF, necesito, pues, hacerlo a través de un programa que lea PDFs. O sea, yo no puedo abrir un PDF, por ejemplo, con el reproductor de Windows Media. O yo no puedo abrir una película, ¿sí? Que está en MP4, no la puedo abrir con, en este caso, con PowerPoint. O no la puedo abrir con Word para visualizarla y reproducirla. Yo necesito un reproductor que facilite la visualización. Bueno, pues, en esto consiste lo de la compatibilidad de archivos. Bueno, entonces, por eso es interesante conocer algo sobre los diferentes formatos. Y eso es lo que vamos a estar trabajando a continuación. Aunque no vamos a entrar tan profundo en los detalles técnicos. Pero sí nos vamos a centrar más en aspectos prácticos. Sobre todo, que les puedan ser de utilidad a ustedes como estudiantes. Entonces, el tipo de archivo normalmente está indicado por tres letras, ¿sí? Estas tres letras aparecen, por lo general, al final del nombre del archivo. Por ejemplo, arch-ventas.doc o en la versión de Office más reciente .docs. Estas tres letras o esta palabra que tenemos acá como una terminación. Es lo que nosotros conocemos como la extensión del archivo. Cuando les pregunten, ¿cuál es la extensión de tu archivo? Te están preguntando acerca del formato. .doc, .xlsx, .wav, .mp3, .mp4, .avi, .pdf. Todos esos son las extensiones de un archivo. Bueno, entonces, me voy a ir ahora a la raíz de mi computadora justamente para, a propósito de lo que estamos platicando, mostrarles algunos archivos y cómo podemos ir identificando justamente sus formatos y sus extensiones. Voy a regresarme aquí, un momento. .docs.com. Nos vamos a ir aquí en esta carpeta. Aquí tengo algunos archivos, como pueden ver. Y, pues, gracias a los íconos que nosotros tenemos, podemos reconocer justamente, pues, cuáles son los diferentes tipos de archivo. Aquí tenemos un archivo en .pdf, en .word, acá tenemos una imagen, pero bueno, y los otros archivos, ¿qué tipo son? ¿Cómo puedo saber de qué tipo es un archivo? Una opción es en propiedades, ¿no? Si yo le doy clic derecho, por ejemplo, a este y me voy a sus propiedades, entonces podemos saber cuál es el tipo de archivo. Aquí lo tenemos. Este es un archivo documento de Microsoft Word. Entonces, la extensión, como ustedes pueden apreciar aquí, es .docs. Ustedes van a observar que hemos habilitado en el menú Vista, hemos habilitado la opción de extensiones de nombre de archivo. Normalmente, en el sistema operativo de Microsoft Windows, no vamos a poder visualizar de forma directa la extensión de nuestros archivos. Como, por ejemplo, .docs, .png, .rtf, .pdf, .sbg. Aquí tengo varios tipos de archivos, ¿ya los vieron? Bueno, estas extensiones normalmente vienen ocultas. Hace algunos ayeres, en el sistema operativo, estas extensiones no venían ocultas. Es decir, tú abrías un archivo y sabías y podías ver qué tipo de archivo tenías. Ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que ahora, en los sistemas operativos, el nombre, más bien la extensión, que es esta terminación, .docs, .pdf, cosas así, ahora viene oculta? ¿Por qué creen que viene oculta, chicos? ¿A qué creen que se deba? Un accidente muy común, antes, era que cuando uno quería cambiar el nombre, sin querer también puede cambiar la extensión del archivo. Aquí, por ejemplo, si yo a este le borro la extensión, aparece como que un formato en blanco, ¿sí? Y ya dice archivo, tipo archivo, pero no me dice qué tipo de archivo es, únicamente me dice que es un archivo. Entonces, imagínense, si yo no le pusiera extensión, por más que yo lo quisiera abrir, no sabría mi computadora cuál es el programa que mejor lo abre. Aunque el archivo no ha perdido sus características, o sea, si yo, por ejemplo, seleccionar a Word y le doy a aceptar, el archivo lo puede abrir Word, ¿de acuerdo? Veanlo, lo puede abrir, pero yo, a primera mano, yo no sé sobre qué programa se trata, o más bien, sobre qué tipo de archivo es. Es importante que esa extensión no se pierda, porque de lo contrario va a ser muy difícil que podamos identificar, incluso hay algunos archivos que sin esa extensión no se pueden abrir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por eso, en los sistemas operativos, siempre, ahí ya le puse otra cosa, punto docs, siempre deben ustedes cuidar el no borrar la extensión del archivo. Cuando yo le regreso la extensión del archivo, vean ustedes que vuelve a adquirir la propiedad. Y hay alguien que podría pensar allá en su mente, ah, bueno, entonces, si yo le cambio la extensión, cambio el tipo de archivo, es decir, yo tengo aquí un PDF, pero qué pasaría si este PDF lo cambio a punto docs, entonces, automáticamente me lo va a convertir a Word. Exacto, miren, en apariencia sí, ¿ya vieron? Aquí me dice que es un punto docs por la extensión que tiene, pero yo sé que es ser un archivo PDF. Si yo le doy doble clic, me dice que lo puedo, que si deseo abrir el programa, el archivo, pero vean esto que pasa, ¿no? Hay un error al abrir el nombre del archivo o el archivo. Entonces, aunque nosotros queramos hacer trampa, no vamos a poder, ¿sí? Es decir, cambiar un tipo de archivo no es así de sencillo como únicamente cambiar su extensión. No consiste en eso. Consiste en otras cosas. Existen programas que ayudan a convertir archivos, pero no puedo cambiar un archivo o un tipo de archivo con únicamente cambiarle su extensión. En general, ustedes pueden ir explorando. Cuando pasen el cursor encima de un archivo, les dice qué tipo de archivo es. Este se llama formato de texto enriquecido, que es RTF. Este es un Scalable Vector Graphics, que es un archivo de vectores. Aquí tenemos los PNG, ¿de acuerdo? Archivo PNG. Creo que por acá hay un JPG. Aquí está el JPG. Bueno, de estos archivos vamos a estar hablando. Entonces, mi recomendación es que esto lo tengan deshabilitado para que no ocurran estos accidentes de que le borremos sin querer el formato y, pues, echemos a perder nuestros archivos sin querer, ¿va? Entonces, regresemos a la presentación. Ahora, algo importante que hay que decir es que hoy en día existen una infinidad de formatos. Cada formato se suele utilizar en un entorno diferente. Ojo, no existe un formato que se pueda utilizar de forma universal. Es decir, no hay un formato que tenga la capacidad de almacenar diferente tipo de información. Por ejemplo, no hay un formato que pueda almacenarte al mismo tiempo. Audio, video, texto, imágenes, archivos vectoriales, archivos de animación digital. No sé si me estoy explicando con eso. No hay un único formato o no hay un único tipo de archivo que pueda almacenar cualquier tipo de información. No existe. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ir viendo es que para cada tipo de archivo, llamémosle tipo de archivo, por ejemplo, a los archivos de audio, a los archivos de video, a los archivos de imágenes, a los archivos de texto. ¿De acuerdo? Entonces, a estos diferentes tipos de archivos, para estos van a existir algunos formatos que no son del todo universales, pero que son compatibles con la mayoría. Y eso es lo que vamos a estar platicando un poquito más adelante. Ahora, dependiendo del uso que le vayamos a dar a nuestros datos, nos va a interesar guardarlo en uno o en otro formato. Los elementos principales que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con formatos son la relación entre calidad y tamaño. Las características del formato, es decir, características se refiere a qué cualidades tiene este formato en sí mismo que le favorecen a la información que yo pretendo almacenar. Y también, la compatibilidad entre el formato del fichero y los programas que necesitamos o que vamos a utilizar para abrirlo, editarlo, reproducirlo, entre otras cosas. Entonces, es importante que aprendamos estas tres características. Calidad y tamaño, características y compatibilidad. Hablando en primer lugar de la calidad y el tamaño del archivo. Generalmente, los archivos ocupan mucho espacio. Y cuando hablamos de espacio, hablamos de unidades de almacenamiento. ¿Se acuerdan que ya vimos las unidades de almacenamiento en la práctica del saber anterior? Hablamos de los bytes, de los megabytes, de los gigabytes, de los exabytes y así. Bueno, pues, cuando nos referimos a que ocupan mucho espacio, no es un espacio físico, es un espacio virtual. Es un espacio en la memoria de nuestra computadora o de una memoria portable como un USB o en la memoria de nuestro dispositivo. Sobre todo los gráficos, los archivos gráficos son los que más espacio ocupan. Y ustedes no me van a dejar mentir cuando han recibido un montón de videos, imágenes a través de su WhatsApp. De momento, su memoria se empieza a llenar y ya no le cabe nada. Ya se llenó porque ya tomé un montón de fotos y no las he respaldado, etc. Entonces, bueno, pues, ahí ustedes deben de tener un conocimiento básico de qué hacer en estos casos. Una imagen fotográfica. Fíjense de esto. Una imagen fotográfica de resolución media suele ocupar entre 0.2 y 1 megabyte. Por eso, la mayoría de los formatos multimedia utilizan lo que se conocen como los métodos de compresión para ahorrar espacio. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una fotografía. Este es un archivo en JPG. Y quiero que ustedes observen, pues, cuánto es lo que ocupa. Su tamaño es de 102 kilobytes. Ni siquiera llega a un megabyte. 102 kilobytes. ¿De acuerdo? Y si yo abro la fotografía, la verdad es que no se ve nada mal. La fotografía se ve bastante bien. Pero, obviamente, si nosotros vamos haciendo un zoom, no sé si se alcanza a observar, ahí como, pues, claramente se empieza a ver un poco más pixeleado, ¿no? Vamos viendo ahí como que se empieza a ver un poquito más borroso. Bueno, pues, justamente se debe a ello. Es una calidad media. Las dimensiones son de 960 por 1280. A comparación de que si nosotros hablamos de otra, esta es una imagen de resolución alta. Esta, vean, esta tiene unas dimensiones, ahorita la van a ver, de, bueno, las dimensiones estaban aquí arribita. Esta es de dimensiones 3,750 por 3,750 pixeles. Vean el peso, a diferencia de esta. Esta pesa 2.39 megabytes. Vamos a abrirla. Quiero que ustedes observen. Ahora, le voy a hacer un acercamiento. Acercamiento, acercamiento, acercamiento. Vean esto. Ya me acerqué bastante y todavía no sé. Ya, ahora sí, si me acerco más, ya se empiezan a percibir un poquito los pixeles. ¿Ya vieron? Pero, en general, la resolución está bastante, bastante buena. Vean ustedes, me puedo ir acercando. Y ya hasta que estoy bastante cerca, es que se empiezan a notar, pues, estos pixeles así, ¿no? Esto es lo que cambia entre la calidad de una imagen y otra. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pudieron observar, si quiero una fotografía de mayor calidad, pues, eso me va a ocupar más peso de almacenamiento. A diferencia que si nosotros hacemos una menor. Dependiendo del grado de compresión utilizado, el ahorro de espacio será mayor o menor. Pero, en general, al descomprimir el archivo, se pierde algo de calidad. Y cuanto mayor es el grado de compresión, mayor es la pérdida de fidelidad de los datos comprimidos respecto del original. Y para esto, quisiera darles un ejemplo súper sencillo, que seguramente ustedes han visto o han experimentado. Resulta ser que Juanito, Juanito no es de esta clase, es de otra clase. Se acaba de comprar el celular así, el más reciente, que tiene una cámara de 80 megapíxeles. Padrísima, que puedes tomar una foto de aquí a la luna. Y se ve la banderita de Estados Unidos que está ahí clavada. Así de padrísimo su celular, ¿no? Y ese celular tiene una capacidad de una densidad de píxeles buenísima. Resulta ser que si tú tomas una fotografía con este celular, pues la verdad es que la fotografía queda bastante pesadita. O sea, queda bastante pesadita. Estamos hablando de una fotografía que no baja de los 8, 9 megabytes. Incluso puede llegar a pesar hasta 15, 12 megabytes. Porque es una fotografía que tiene muy alta, es decir, demasiada calidad. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues que Juanito le toma una fotografía padrísima al paisaje y de momento se la manda a sus cuates a través de WhatsApp. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes envían una fotografía a través de WhatsApp, chicos? ¿Alguien sabe? WhatsApp lo que hace y lo que hacen en general los servicios de mensajería instantánea es comprimir la imagen. Comprimir la imagen para que sea más fácil de enviar. Entonces comprime, envía, la persona que la recibe la descomprime. Esto se conoce como un método de compresión. Obviamente cuando la persona la descomprime, la fotografía se sigue viendo bastante bien. Pero hazle un acercamiento y ya no vas a ver las mismas características que veía la persona que la tomó con su teléfono. ¿Ok? Esto es lo que ocurre cuando ustedes transfieren archivos a través de estos sistemas o estas aplicaciones de mensajería. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar la pérdida de la calidad? Hay que enviarla no como una fotografía, sino como un archivo de datos. No sé si ustedes conocen, pero existe la posibilidad de enviar datos a través de Telegram y a través de WhatsApp. ¿Sí sabían o no sabían? Ahora, hablando en segundo lugar de las características del formato. Este aspecto se refiere a que en función de los métodos de compresión que se utilicen, cada formato tiene unas características diferentes en cuanto al manejo de los datos. Por ejemplo, en formatos gráficos, el color, fondo, transparente o animación son tratados de formas diferentes según cada formato. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que si yo quiero que mi archivo o que la imagen que estoy editando conserve un fondo transparente o que conserve algún tipo de animación, entonces yo debo de procurar que ese sea un tipo de archivo en específico. Hay que analizar cuáles son las características que más nos interesan en cada caso a la hora de elegir el formato. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo y que seguramente les va a ser de utilidad a muchos de ustedes. Voy a salirme de aquí por un momento de la presentación y les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a abrir una página cualquiera en el navegador y vamos a descargar una imagen de Bob Esponja. Ok, aquí tenemos una imagen de Bob Esponja, la voy a descargar. Perfecto chicos, bueno, esta es una imagen y quiero que la observen ustedes. Esta imagen es en formato JPG, tiene un fondo, una parte blanca, morada y una parte azul. Bueno, cuando nosotros estamos editando una imagen, esto lo vamos a ver con más calma un poquito más adelante, pero quisiera nada más adelantarme un poquito, les voy a hacer un spoiler de lo que va a ser uno de los saberes digitales que vamos a ver más adelante. Cuando nosotros estamos editando una imagen y queremos quitarle el fondo, por ejemplo, yo quiero quitarle el fondo de modo que solo me quede el Bob Esponja. Ok, entonces, lo que nosotros debemos saber es que hay ciertos formatos que permiten conservar características como son el fondo transparente o como son la animación. Por poner algunos ejemplos, ¿por qué estoy poniendo esos ejemplos? Porque son los más fáciles de observar. Voy a utilizar este programa, es un software libre que se llama GIMP, que también vamos a estar viendo en este curso más adelante. Para editar esta imagen, voy a copiar, arrastrar esta imagen hacia acá y la vamos a hacer una edición rápida. Lo que voy a hacer a continuación, lo voy a hacer rápido, nada más para fines de que nosotros podamos ver lo que ocurre. Respecto a lo que les quiero comentar sobre lo de los formatos. Ahora voy a borrar estas líneas, que quedan por aquí, un poquito por aquí, un poquito por aquí. Uy, le moché la mano al Bob Esponja. Más rápidamente. Claro, esta es una edición baratísima, ¿eh? Súper chafa. Nada más que yo quería mostrarles cómo le quité un poco el fondo transparente a esto. Más bien, le quité un poco el fondo a esto. Y ahora quiero guardar esta imagen para que conserve las características del fondo transparente. Ahora, yo soy un editor, ya terminé. Perfecto. Ya terminé de hacer mi edición. Súper bien. Vamos a recortar un poco esta imagen para que no quede tan ancha. Pues aquí la puedo dejar un poquito por aquí, un poquito por aquí. Y hacia acá arriba y hacia acá abajo. Perfecto. Ya está. Ya me gustó cómo quedó la imagen. Ahora, le vamos a dar en guardar. Archivo. Bueno, ya llegó el momento de guardar. Entonces, yo soy el editor, ya tengo lista, ya edité mi imagen, logré quitarle el fondo. Pero, resulta que yo no sé cuál es el mejor formato en el que lo debo de guardar para que conserve el fondo transparente. Entonces, como yo no lo sé, ingenuamente lo voy a exportar como si fuera un archivo en JPG. Y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner aquí. Bob editado. Y le voy a dar guardar, exportar. Le voy a dar exportar. Me voy a mi carpeta. ¿Y qué pasó? Bueno, ya no tiene el mismo color de fondo que tenía anteriormente. Pero no tiene un fondo transparente. ¿Cómo nos damos cuenta que no tiene un fondo transparente? Bueno, inténtenlo pegar en algún archivo. Por ejemplo, aquí. Vamos a abrir un formato nuevo. Una presentación nueva. Voy a suprimir esto por mientras. Péguenlo aquí. Inténtenlo pegar. ¿Y qué va a pasar? Pues que no. No tiene un fondo transparente. Vean, tremendo bloque negro que tiene allá. No es lo que yo quería hacer. Lo que yo quería era que ya no tuviera el fondo transparente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Yo no conocía las características del formato. El formato JPG no permite guardar fondos transparentes. Aunque yo sea muy bueno y haya dejado padrísima la imagen en mi programa de edición. No la voy a poder guardar. ¿Por qué? Porque no conocía las características del formato. ¿Qué es el cual formato? Sí me permite guardar con fondo transparente. Hay dos. Uno de ellos es el GIF. Y otro de ellos es el PNG. Vamos a ver si se puede. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, el PNG. Aquí está. Formato PNG. Bob editado. Ahora en PNG. Y le voy a dar a exportar. Exportar. Me voy a mi carpeta. Aquí ya lo pueden ver. Es otro que dice Bob editado. Si yo le doy doble clic. Se sigue viendo negro el fondo. Pero porque la computadora tiene un fondo negro. Ese es el formato PNG. Ahora lo arrastramos a la presentación. ¿Y qué pasa? Órale. A diferencia de este. Vean. Aquí yo puedo ver a través de las piernas de Bob Esponja. Puedo ver a través del brazo. ¿Ya vieron? ¿Qué diferencia entre esto y esto? Este se ve muchísimo mejor. Claro. Yo tengo que conocer las características de cada tipo de formato. Para saber cuál es la forma en la que mejor me conviene guardar mi información. ¿Sí estamos? ¿Sí queda clara la idea chicos? ¿O no queda clara la idea? Bien. Entonces por ejemplo. Otro archivo que sí les dejaría guardarlo. Es el de GIF. Vamos a ver si está por aquí. Creo que sí. Ahí está acá. GIF. Exportar. Exportar. Además el GIF. No solamente les deja mantener fondos transparentes. Sino también. Animaciones. Pero en este caso como no tiene una animación. Ahí lo pueden ver. Este está un poquito más grande. Pero la calidad es la misma. Si estiramos este se va a ver de la misma calidad. Así que no se asusten. Entonces la calidad es la misma. Ahí lo tienen. En GIF. Y en PNG. Se conservan fondos transparentes. Pero en JPG no. Esto es. Lo que significa. Conocer las características de un archivo. Entonces. Regresando a la presentación. Si nosotros no conocemos las características del archivo. Entonces no vamos a saber. Cuál es el formato que más nos conviene utilizar. De acuerdo. Y ahora. Hablando de la compatibilidad. Algo que. Pues hoy en día. Vivimos. Y ustedes lo van a poder comprobar con su experiencia. Es que cada vez que utilizan un software diferente. Este software. Les genera un archivo diferente. ¿Por qué? Porque cada fabricante. De software. Suele crear sus propios formatos. Con la pretensión de que sea utilizado por todos los demás. ¿Pero qué creen? Pues si cada autor. O cada fabricante. Piensa lo mismo. Pues jamás se van a terminar de poner de acuerdo. Es decir. Los de la paquetería Adobe. Pues tienen sus propios programas. Como son Illustrator. Photoshop. Adobe Premiere. After Effects. Bueno. Pues tiene ahí sus programas. Los de la paquetería Adobe. Y estos programas. Tienen sus propios formatos de edición. Pero si te vas a la paquetería. Por ejemplo. Office. Pues esta paquetería. Tiene sus propios formatos de edición. Entonces. Cada quien. Saca sus propios formatos. De manera que existe poca compatibilidad. Es decir. Bueno. No hay un único formato. No existe un formato estándar. Cada quien. Quiere tener su propio formato. Pero al final de cuentas. Termina habiendo un montón. Por suerte. O por desgracia. Esto no ha ocurrido. Y hoy en día. No existe un formato estándar. Lo que yo les decía. Para cada uno de los diferentes tipos de archivo. Es decir. No hay un único formato. En general. O sea. No hay un único formato de archivo. Que pueda almacenar cualquier tipo de información. Pero tampoco. En cada tipo de archivo. Existe un único formato. Es decir. No hay un único formato de datos. No existe un único formato de imágenes. No existe un único formato de video. Ni de sonido. Ni de otros tipos de archivos que existan. Pues todo va a depender. Del fabricante. Y del programa de edición que tú utilices. Y de la forma en que tú guardes o exportes este trabajo. Yo puedo estar trabajando en un programa. Pero puedo guardarlo. De manera que sea compatible con otro programa. ¿De acuerdo? Entonces. Los fabricantes. ¿Qué es lo que hacen? En consecuencia. Le dotan a sus aplicaciones. De la capacidad para trabajar. Con formatos diferentes al suyo. A esto es lo que se conoce. O lo que llamamos como compatibilidad. De un producto software. Respecto a un formato. Es decir. Ok. Yo tengo. Pues. Mi paquetería de Adobe. Pero resulta ser que alguien me pasó otro archivo. Que no está en mis formatos. ¿Lo puedo abrir? Sí. Sí. Pero algunos. No todos. Puedo abrir un PDF. Puedo abrir un SVG. Puedo abrir un EPS. Pero. No puedo abrir algunos otros que son un poquito más especializados. Entonces. Esto es importante. La compatibilidad no es total. De manera que hay productos que no pueden trabajar con determinados formatos. Pero. Hay algunos. Hay algunos archivos. Que tienen un alto grado de compatibilidad. Entonces. Por lo tanto. Lo que yo les mencionaba. Nos va a convenir conocer. Con qué formato se puede trabajar las aplicaciones que vamos a estar utilizando. Sobre todo. Las que ustedes utilizan habitualmente. Si no lo conocen. O si no se han dado a la tarea. Háganlo. Háganlo. Este ejercicio de conocer. Bueno. Las aplicaciones que yo utilizo con mayor frecuencia. Qué tipos de archivos. Si puedo editar. O si puedo habilitar. O abrir con ellos. Si además. Es posible. Que cuando nosotros hagamos un trabajo. Guardemos nuestros. Con otros ficheros. Bueno. Nos va a convenir. Utilizar formatos que tengan un alto grado de compatibilidad. Por ejemplo. El formato PDF. Hablando en términos de edición. De imágenes vectoriales. Es un formato muy universal. Lo pueden abrir muchos programas de diseño. Entonces. Si tú eres diseñador. Estás haciendo una imagen vectorial. Y quieres llevarla a un lugar. Para que te la editen o te la impriman. No te conviene guardarla. En algún software especializado. Como por ejemplo. Illustrator. Te conviene guardarla. En un formato PDF. Ya que ese formato PDF. Lo pueden abrir. Varios programas de diseño. Pues ya que hemos conocido. Estos conceptos. Y estas ideas. Ahora. Vamos a ir conociendo. Algunos detalles. De los formatos gráficos. Y además de sonido. Y además de texto. Que son más utilizados. De acuerdo. Vamos a empezar con los archivos. Que son en formatos gráficos. Y vamos a ir platicando. Un poquito de ellos. De estos. Ya les he platicado. Así que voy un poquito rápido. De esta parte. Los .gif. O los archivos .gif. Es un formato. Que se utiliza. Mayormente. En internet. Emplea una compresión moderada. Por lo que los archivos. Ocupan más espacio. Que los .jpg. Pero por el contrario. No pierden prácticamente. Calidad de imagen. Este formato. Ojo con lo que voy a decir. Utiliza únicamente. 256 colores. Para representar las imágenes. Por lo que no es muy apropiado. Utilizarlo para imágenes fotográficas. Es por eso. Les voy a mostrar otro ejemplo. Que si ustedes ponen. No sé. Avengers. No sé si logran ustedes identificar. Pero los colores. Se ven un poco raros. ¿Ya los vieron? O sea. Se ven hasta como que unos puntitos. No se alcanzan a apreciar muy bien los colores. Se ven unos puntitos. ¿Por qué? Porque los formatos .gif. Sobre todo los que son en animación. Utilizan únicamente. 256 colores. Y con 256 colores. Tratan. De. Vean aquí por ejemplo. Como se ve. Gamora. Como se ve. Así como que media pixelada su cara. ¿Ya lo vieron? Entonces. Esto es lo que pasa con las imágenes. Vean esta. Vean esta escena. Vean las imágenes de atrás. Estos son tomas de la ciudad. Vamos viendo como se ven así como que un poco extraños los colores. Bueno. Porque justamente los formatos .gif no conservan muy bien la calidad de las imágenes fotográficas. En cambio. Si nos sirven para imágenes que son animadas. Sobre todo dibujos. Dibujos que son animados. Se ven bastante bien. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí. Dibujo. Gif. O vamos a poner otra vez. Bob Esponja. Pero en gif. Entonces vamos a ver por ejemplo. Aquí. Que se ve bastante bien. Bastante parecido a lo que es la caricatura. ¿Por qué? Porque justamente no se utilizan tantos colores. A diferencia de una imagen fotográfica. Si se ven los pixeles. Pero no se ve la diferencia justamente con lo que vendría siendo una imagen fotográfica. Entonces. El mejor formato. Es el mejor formato. El gif. Cuando las imágenes son de tipo texto. Y dibujos de líneas. Ya que al descomprimirlas. No se pierde calidad. Mientras que si utilizan un formato jpg. Los dibujos. Sobre todo los textos. Pierden resolución. Una ventaja del formato gif. Es que permite presentar áreas transparentes. Algo que ya habíamos visto. Esta característica es especialmente útil en internet. Ya que ciertas imágenes. Por ejemplo. Retratos. Se integra mejor en una página web. Si el fondo de la imagen. Es del mismo color que el fondo de la página. Otra ventaja. Es la posibilidad de realizar gráficos animados. La mayoría de los banners animados de publicidad. Está en este formato. Cuando ustedes abren alguna aplicación. Gratuita en su celular. Y ven que tiene por allá. Un videito. Un comercial. Bueno. Pues está hecho en un formato gif. No es un video. Es un formato gif. Que se está reproduciendo. En un pequeño espacio. Así es como se hacen muchos de los anuncios. O de los banners. Que aparecen como anuncios en las aplicaciones. O en las páginas de internet. Ahora los gráficos. Otro archivo gráfico es el JPG. Este es el más utilizado en imágenes fotográficas. Cuando ustedes toman una fotografía con su celular. Se va a guardar siempre en formato JPG. Fundamentalmente porque es el que mejor comprime las imágenes. Una imagen de 1 MB se puede reducir hasta .1 MB. Además ofrece al usuario la posibilidad de elegir entre diferentes grados de compresión. Como contrapartida. Las imágenes pueden perder calidad. Sobre todo si se utiliza un grado alto de compresión. Como lo que ya hemos platicado. Este formato trabaja analizando los colores en pequeñas cuadrículas. Y sustituyendo cada cuadrícula por un color intermedio. Esto puede provocar que luego de una descompresión. Se aprecien las transiciones entre los tonos parecidos. Por ejemplo. Si vamos haciendo zoom a una fotografía que le tomamos al cielo. Lo que vamos a observar. Es que se forman ahí como unas pequeñas capas. Unos pixeles. Esto es lo que se conoce como el efecto capas de cebollas. Y en textos. Con un tamaño de letra pequeño. Los caracteres van a parecer borrosos. Por eso es recomendable. Aquí es muy recomendable chicos. Que cuando ustedes vayan a enviar una tarea. No lo hagan a través de una fotografía. Escaneen. Utilicen algunas de las aplicaciones para escanear. Porque las aplicaciones para escanear. Lo que hacen es convertirlo en un formato. Que es más amigable con el texto. De acuerdo. Te convierte y te cuida bastante la calidad de los textos. A diferencia que si solo es una imagen. Le tomas una foto y la pegas en un Word. Y la conviertes en PDF. Ahí se ve horrible. Porque se comprime la imagen. Y se pierde mucho la calidad. Aquí en este tipo de gráficos. No se pueden realizar transparencias. Ni gráficos animados. Como habíamos mencionado anteriormente. Seguimos trabajando con los archivos gráficos. Vamos a mencionar otros. Que son un poquito más fáciles de comentar. El punto TIFF. Este es un formato que se utiliza. Cuando se van a realizar impresiones en papel de imagen. El formato BMP o formato Mapa de Bytes. Es el que utilizaba Windows para las imágenes en papel tapiz. Del fondo de escritorio. Que casi ya no es muy utilizado este formato. El formato PNG. Es el que utilizan muchas aplicaciones de Microsoft Office. Y ese es el formato que como hemos visto. También permite algunas características. Como el fondo transparente. El formato .mix. Es el que utiliza el programa Photo Draw. De Microsoft Office. Ahora hablando de los textos. Archivos de texto. Más adelante vamos a ver un saber digital. Que es sobre los archivos de texto. Pero ahora nada más vamos a mencionar sus características. Un archivo de texto plano. Es aquel que se encuentra en los formatos TXT. El formato TXT. Es el formato que todos los programas. Casi todos los programas pueden leer. Como contrapartida. Este formato no guarda los caracteres. Que le dan formato al texto. Por eso se llama un texto plano. Es decir. Este formato no guarda. Negritas. Centrado. Viñetas. Interlineados. Cosas así. Y como podemos nosotros crear. Un archivo TXT. Tan sencillo como utilizando nuestro blog de notas. Seguramente tiene un blog de notas en su computadora. O también en el celular. Entonces por ejemplo aquí ponemos. Hola. Me llamo Alejandro. Y ahí vamos viendo por ejemplo. Pues el. El. El texto. Y realmente no le podemos hacer mucho más que copiar. Pegar. Pues ajustes de línea a la fuente. Pero. Pero cuando mucho. Es un texto completamente plano. Y si este texto. Este archivo lo guardan. Lo pueden abrir desde su celular. Porque seguramente tienen alguna aplicación. Que lee. Blocks de notas. De acuerdo. Bueno. Aquí les decía. Bueno. El blog de notas. El WordPad. O por ejemplo. El BabyEdit. Que es para Apple. Están también los otros archivos. Como son el. Punto HTML. O el punto HTML. En estos archivos. Estos archivos de texto. Se utilizan para las páginas de internet. De acuerdo. Estas páginas de internet. Por lo general. Están escritas en lenguaje HTML. Es un lenguaje. Que también es un texto plano. Pero que tiene una característica. Que cuando se lee el código. Entonces. Dota de ciertas características. De formato. Al texto que aparece. En impresión de pantalla. Si. Para leer este tipo de archivos. Vamos a necesitar. Un navegador o browser. Como por ejemplo. Pues el Internet Explorer. El Netscape. Navigator. Opera Safari. Google Chrome. O Zilla. El que ustedes prefieran. Algunos otros archivos de texto. Pues obviamente. El más conocido. No podría faltar. Que es el .doc. O .docs. Es el de Microsoft Word. Guarda todas las características. De formato de Word. Puede ser leído. Por varios procesadores de texto. Esta es una ventaja que tiene. Y es un formato. Muy utilizado. El .pdf. Que también se conoce. Como Portable Document Format. Es el formato de Adobe. Que permite el formateo. De texto. Y gráficos. Este es un formato. Muy utilizado en Internet. Por su calidad. Porque no permite. Modificar el contenido. De los documentos. Seguramente. Muchos de ustedes. Se han topado. Con una mala experiencia. A mí me pasó muchas veces. Por eso los comento. De que están trabajando. De que están trabajando. En su Word. Así súper bonito. Súper padre. Ya le dieron el formato. Le pusieron todas las fuentes. Que quisieron. Los colores. Lo guardan. Y lo llevan a imprimir. Bueno. En ese entonces. ¿No? Antes. Pues había que llevar a imprimir. Tus trabajos. Porque casi nadie. Tenía impresora en su caso. Resultadas cuentas. Que cuando llegabas. A la papelería. O donde fueras a imprimir. Y lo ponían a la impresora. Pues si la persona. No tenía guardadas. Las fuentes. Que tú le pusiste. Ni los colores. Ni toda la configuración. Todo tu documento. Se descuadraba. Entonces. Cuando te entregaban. Las impresiones. Veías que tu formato. Pues que el formato. Que tú le pusiste. Con las letras. Y todas las cosas. Así. Pues ya. Había sido. En vano. ¿Por qué? Porque. Es importante. Señalar. Que cuando nosotros. Estamos editando. Sobre todo. Si estamos editando. Texto. Necesitamos. De los archivos. Fuente. Los fonts. Entonces. Si no tenemos. Las fuentes. Instaladas. En la computadora. Vamos a tener. Programas. ¿Qué es lo que permite. El formato en PDF? El formato en PDF. Te permite. Guardar un texto. Que es. Como una imagen. Es decir. Nosotros. Podemos guardarlo. Llevarlo a imprimir. Y se va a imprimir. Así tal cual. Aunque no se tenga. La fuente. Que yo estoy observando. En mi formato. ¿Sí? Por eso es importante. Saber esto. Para que no nos pase. No sé si a alguno de ustedes. Les pasó. O tiene alguna experiencia similar. Algunos otros archivos de texto. Son el punto. RTF. Formato de texto enriquecido. Como el que les mostré hace ratito. Este formato. Permite texto. Con formato compatible con Word. Pero ocupa menos espacio. Y los punto PS. Que son los de impresoras post script. Ahora. Hablando de archivos comprimidos. También este es otro tipo de archivo. Están los puntos zip. Este es el formato comprimido más extendido. Se necesita de un programa. Por ejemplo. Winzip. O Winrar. Para comprimir y descomprimir. Este tipo de archivos. Los punto ARC. O los puntos ARJ. Son formatos de archivos comprimidos. Que casi ya no se utilizan. Los punto BIN. Son archivos de. En formato. Codificados en binario. Los punto EXE. Son los archivos. Que casi siempre nosotros utilizamos. Para instalar aplicaciones. Descargas una aplicación a tu computadora. Y lo que vas a ver entonces. Es un archivo punto EXE. Es un ejecutable. Por eso se llama EXE. Execute. Ejecutable. Entonces. Cuando le haces doble clic. Todo lo que es ejecutable. Tiene. Se descomprime. Y se empieza. El proceso. Pues de instalación. También existen los archivos de sonido. Como por ejemplo. Tenemos el punto AU. O el punto IWF. Estos son formatos de sonido. Que se utilizan sobre todo en Apple. El punto MP3. Este formato punto MP3. Llegó a revolucionar. Realmente el mundo de la música. Porque. Antes se tenían algunos archivos. Como el WMA. O el punto WAP. Pero cuando llega. El punto MP3. Es cuando se empieza a utilizar. Con mayor frecuencia. A ustedes. Les tocó nacer. Tal vez cuando ya existían. Los reproductores MP3. Pero antes la música. Pues no se. No venía en ese formato. Venían en discos. O perdón. Venían en cassettes. De cinta. De cintas magnéticas. En los que se tenía que grabar. La canción. Entonces. Pues el formato MP3. Lo que facilitó. Es que se puedan subir. Y descargar. Archivos de música. O canciones. A internet. Entonces. Para abrir. Obviamente. Pues un archivo. En formato MP3. Necesitas un reproductor de MP3. También existen. Aparatos reproductores portátiles. Pues como ya saben. Seguro muchos de ustedes. Tuvieron sus MP3. Que después. Ya dejaron de ser tan utilizados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los celulares. Pues ya trae un reproductor de música. Entonces ya no es necesario tener un aparato. Porque. Pues en el celular. Puede ser realmente todo. Otros archivos de sonido. Son el punto RA. Formato de Real Audio. De la empresa Real Networks. Que se puede utilizar. O se puede reproducir. Con el reproductor Real One Player. Que ese casi ya no es muy utilizado. Tampoco. Los puntos WAV. Que son los predefinidos. O predeterminados. Por Windows Media Player. Los archivos de video. Como por ejemplo. El punto AVI. O el punto MOB. ¿Sí? El punto AVI. Es igual de. Windows Media Player. El punto MOB. Es de la paquetería de Apple. ¿Sí? Normalmente se utiliza. El de QuickTime. Para poder reproducirlo. También existen las extensiones. .qt. Que también son películas de QuickTime. Y el formato MP4. O MPG4. Es un formato de video. Con el sistema de compresión MPG. Que es multiplataforma. Lo puede reproducir. Mac. Windows. Unix. Etcétera. En general. Y existen otros dos. Bueno. Uno. Que es el que yo utilizo. No sé si ustedes han observado. Pero cuando les mando. Los videos de las clases. Aparece en formato MKB. Este formato MKB. Es un formato que se conoce. Como Matrozka. Como las muñecas rusas. No sé si las conocen. Son las muñecas. Que vienen una dentro de otra. Bueno. Pues. Este formato. Es un formato libre. De derechos. Y se puede almacenar. Junto con un canal de audio. Varios canales o pistas de audio. Y varias pistas de subtítulos. Entonces. Este formato. Tiene una característica. De conservar. Una muy muy buena calidad. Ahorrando bastante espacio. Y finalmente. El formato de Flash. O .flb. Que es. Que es. Ya. Prácticamente. Inexistente. Antes. Muchos sitios de internet. O muchas páginas. Utilizaban animaciones en Flash. Si. No sé si ustedes llegaron a ver. Las caricaturas de Huevo Cartoon. Y. O llegaron a ver. Los. Como se llama. Los. Videitos de Huevo Cartoon. Bueno. Esos videitos de Huevo Cartoon. Se hacían en Flash. Las animaciones eran. Bastante tediosas. Se hacían en Flash. Y. Tenían. Pequeño problema. Porque las páginas de internet. Necesitaban. Tener instalado. El plugin. De Flash. Para poder. Reproducir. Ciertos. Pues. Ciertas animaciones. Que aparecían. Entonces. Cuando abrías una página. Y de momento. Te decían. No. Necesitas instalar Flash. Para poder ver las animaciones. Pues a veces. No se podía. O a qué flojera. Tener que instalarlo. El año pasado. Dejó de existir. Es decir. A partir del 2020. El formato de Flash. Dejó de utilizarse. Para ciertas. O para las páginas de internet. Ahora. La mayoría de las animaciones. Que ustedes van a encontrar. En internet. Son animaciones en GIF. O son videos en MP4. Y algunos otros tipos de archivo. Con los que vamos a estar. Pues platicando. Y mencionando. Son los de almacenamiento de datos. Como por ejemplo. La hoja de cálculo de Excel. Que es .xls. O .xlsx. Y .mdb. Que son los formatos de archivo. De access de Microsoft. De bases de datos. Y. Tan tan. Hasta aquí llega la presentación chicos. Y con esto concluimos. Pues en la parte. Digamos. Teórica. Y ahora. Les voy.